Este es el consabido desorden que dejan los delincuentes comunes que están ensañados con el lugar de los abuelos del barrio San Antonio. Con la estrategia simple para entrar, volvieron a tener la noche como cómplice para llevarse elementos de poco valor comercial, pero de mucha utilidad para los beneficiarios. Me robaron varios pantalones, camisas, sábanas, sobresábanas, una escalera que me la arreglaron, tiene un costo de 300 mil pesos, también me la robaron. Y pues ya estamos desesperadas y muy tristes porque es bastante compleja la situación y lo más triste es que la gente apoya eso porque sabemos que son chirretes de acá del sector, de acá del barrio y la misma gente les compra eso, porque una camisa de eso no tiene ningún valor porque no son cosas nuevas, no son cosas finas, son cosas de segunda porque son de los abuelos, pero lógicamente para acá para nosotros tiene un gran valor porque nosotros que nos sacrificamos buscando lo que necesitan para que los abuelos estén bien y llegan estos dueños de lo ajeno y arrabasan con todo, pues es bastante preocupante la situación que tenemos acá en el hogar, pues tocará nuevamente empezar a pedir la ropa, empezar a pedir sudaderas, que me colaboren con la escalera, porque pues son cosas que se necesitan acá en la casa. Este ya es el tercer robo que tiene a las religiosas que están al cuidado de los abuelos muy preocupadas y sin que no haya acción en defensa de la institución de beneficencia. Piden acciones al comando de la estación Ocaña para que se ponga las pilas y haga algo por la seguridad del sector.